Un feliz sábado. Ustedes saben, los sábados es un... trae algo especial siempre. Nos recuerda nuestro origen, la creación. Y también nos recuerda, nos proyecta hacia el futuro, el día de nuestra redención. Así es que, con eso en mente, dile al que tienes al lado, feliz sábado. Dígale al que tiene al lado, feliz sábado, hermano. Saludense, abracense, este es el momento en que podemos convivir juntos y desearnos un cariñoso sábado. También quisiera dar la bienvenida a todos los que nos siguen por los diferentes medios, por Umedia TV, las redes sociales de la Iglesia Universitaria. Y por este medio quiero enviar un saludo muy especial a un amigo que está en la ciudad de Mérida, Mateo Catzin, tal vez alguno de ustedes lo conocen. Es uno de nuestros jubilados de la Universidad. Y él fielmente sigue los cultos de viernes y sábado. Al hermano Alfredo Escobedo, que también es otro de nuestros jubilados. No está en condiciones de asistir a la Iglesia, pero siempre asiste a través de los medios de televisión. Un saludo también para nuestra hermana Rosy Baltazar. Ella ha estado dedicada a la salud, en una condición especial. Y toda la comunidad universitaria se ha congregado, se reúne todos los días para orar por ti, Rosy. Feliz sábado. Hoy, nuestros queridos estudiantes están teniendo un culto de recepción de sábado en casa de sus mentores. Por eso vemos aquí un poco vacía nuestra Iglesia, ¿verdad? Falta la presencia de los estudiantes. Ellos están teniendo un momento especial, un momento de conexión, un momento muy deseado por los estudiantes porque entran en el círculo más íntimo, la familia. La agenda estudiantil de la universidad durante el mes de septiembre promueve el valor de la lealtad. Y la agenda la define así. Es la fidelidad al cumplimiento de los hechos y las ideas que llevan a no engañar ni traicionar a los demás. Se manifiesta en poner a Dios en primer lugar, en el uso de los talentos al servicio de Él, en el cumplimiento, en el desempeño de los deberes de la vida diaria. La lealtad a Dios permite experimentar la bendición de que Él es el soberano de la vida. El diccionario de la lengua española dice de la lealtad. Es la actitud de quien no engaña, no traiciona o abandona a sus amigos y superiores. O de quien se mantiene firme en sus ideales y convicciones. La lealtad, pues, se trata básicamente de cumplir lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. Eso es lo que dice la lectura, eso es lo que dice la agenda, pero vamos a escuchar un video que hemos preparado acerca de lo que comenta la comunidad universitaria acerca de lo que es lealtad. Gracias. Una actitud de veracidad y de responsabilidad para con los compromisos que adquiero, ya sea en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela y, sobre todo, para con Dios. Es ser fiel a un amigo, a un compañero, a tu esposa, a tu novia, a pesar de las situaciones y las circunstancias, tratar de estar ahí para apoyar, de demostrar tu carácter como es y no ser otra persona. Gracias. De nada. La lealtad para mí es el continuo compromiso hacia una persona o hacia un, no sé, una posición, a pesar de cualquier circunstancia. La lealtad es un valor en el cual una persona tiene que comprometerse con aquello a lo cual cree, y en ese compromiso no hay circunstancias que las pueda modificar. Es permanecer fiel a una persona, si es que tienes lealtad con las personas. Lealtad significa también tener fidelidad hacia las normas. Fidelidad, lealtad, también significa ser fiel a tu esposa. Todo eso tiene que ver con la lealtad. La lealtad tiene que ver con sinceridad, con integridad, con ser una persona recta y cabal para hacer un buen trabajo o para estar al lado de alguien a quien ha recibido favores, especialmente a Dios. He titulado a este sermón, Leales y Herederos. Y he basado el texto, ya lo leímos, Números 14, 24, Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La distancia de Egipto a Canaán es de aproximadamente 400 kilómetros. Se piensa que ese tramo, el pueblo de Israel, lo hubiese caminado en un mes, si es que hubiesen caminado en línea recta. Desde el capítulo 12 de Exo, donde se narra la salida de Israel rumbo a la tierra prometida, al capítulo 13 de Números, habían pasado aproximadamente dos años. Dos años donde la presencia de Dios se había manifestado claramente. Primero, la columna de nube durante el día para protegerlos del sol abrazador del desierto, y en la noche la columna de fuego para iluminar el camino. Dios los hizo pasar el mar rojo en seco. Solo tres días después, se les acabó el agua, y llegaron a Amara, donde había agua, pero el agua era amarga. Y Dios la convirtió en agua dulce para beber ellos y sus animales. Dos meses habían pasado desde la salida de Egipto, y se les acabó también la comida, y murmuraron nuevamente contra Moisés, y contra Aarón, y Dios les envió el maná. Así después, de estar ante su presencia por cuarenta días, y acampando alrededor del monte de Sinaí, Dios les ordenó que marcharan rumbo a la tierra prometida. Once días después de que habían salido, llegaron a la frontera de la tierra prometida, en el desierto de Parán. Hasta ese momento, habían pasado dos años en la historia. Y ahora estaban en ese desierto, en el desierto de Parán. En ese desierto, donde no había nada. Sin embargo, tenían un destino a donde llegar. Y es ahí donde sucede la historia, sobre la cual vamos a reflexionar esta noche. Números 13 y 14. Habla de la actitud de los dos espías, que fueron a reconocer la tierra. Ya sabemos que diez de ellos fueron leales, y solo dos manifestaron lealtad a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a mantener ahí, números capítulo 13. Y el versículo uno, dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Y el versículo dos, dice. Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y vamos a escucharlos, porque ellos están aquí presentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gadi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, hijo de Susi. Buenas noches. Mi nombre es Gadiel, hijo de Zodi, de la tribu de Saúlón. Yo soy Palti, de la tribu de Benjamín, hijo de Rafu. Mi nombre es Sigal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. Mi nombre es Samoa, de hijo de Isaacar, de la tribu de Rubén. Yo soy Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Muy buenas noches. Mi nombre es Oseas, hijo de Nú, de la tribu de Efraín. Pero Moisés, me llamo Josué. Ahora, gracias, gracias por presentarse esta noche. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Acaso esa idea venía de Dios? ¿Era realmente la intención de Dios espiar la tierra? No. Dios no envía espías a nadie. Vayan conmigo a Deuteronomios, número, capítulo uno, el versículo veintiuno. Y vean lo que dice, Deuteronomios, capítulo uno, y el versículo veintiuno. mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tu Padre, te ha dicho, no temas, ni desmayes. Y el versículo veintidós, y viniste a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Este versículo sugiere que fue iniciativa del pueblo realmente enviar espías a reconocer la tierra. El pedido fue presentado a Moisés y Moisés lo consultó a Dios quien ordenó contentar al pueblo enviando los dos espías. Qué absurdo fue visitar, fue enviar espías a una tierra cuando Dios ya había dicho, sube, toma posesión de ella. Pero así es como arruinamos muchas veces nuestras vidas, dando más crédito a nuestras propias imaginaciones y a los informes ajenos que a la revelación de Dios. Queremos avanzar por vista en vez de avanzar por fe. Moisés estaba seguro de que Canaán era buena tierra porque él era leal a Dios, pero envió a los espías para dar satisfacción al pueblo. Las instrucciones que se dieron a los dos espías mencionados enviados a la tierra de Canaán para reconocerla y observarla fueron ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil? ¿Es estéril? ¿Respecto a los habitantes? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿De su condición física son fuertes o son débiles? ¿Cómo son las ciudades? ¿Son campamentos o son ciudades fortificadas? Y la cuarta indicación fue tomar un fruto y traerlo. Y así salieron los dos espías con una misión con el objetivo de reconocer la tierra que Dios ya les había prometido como suya. Entraron a Canaán por el desierto del Negep en el sur subiendo hasta la parte más norte de Canaán en la base de Hermón junto al fuerte junto a la fuente del río Jordán colindando con el país vecino de Líbano y ahí se dividieron en grupos para pasar inadvertidos en su camino de regreso. Cuando pasaron por Canaán por la región de Ebrón pusieron especial atención porque cerca de ahí estaba Macpela donde los dos espías sabían que estaba sepultado su padre Abraham a quien Dios le había dado la promesa que esa tierra de Canaán les pertenecería. Génesis 23 19 registra después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manré que es Hebrón en la tierra de Canaán. Ahora unos 750 años después esa tierra estaba ocupada por los hijos de Anak tierra de gigantes y fue allí donde cortaron las muestras de las bondades de la tierra que fluye leche y miel en el valle conocido como Escol que quiere decir racimo sí el famoso racimo que fue para Israel como el paradigma de todos los frutos de Canaán usé el Google Maps en mi celular para trazar el recorrido que hicieron los dos espías desde Negev hasta el monte Hermón me dio una distancia de 373 kilómetros y escogí ahí ustedes saben tiene la opción si lo quieres hacer en auto si lo quieres hacer en avión si lo quieres hacer en bicicleta si lo quieres hacer caminando y por supuesto ellos lo hicieron caminando y el Google Maps dice que tardarían 79 79 horas caminando para llegar desde el norte desde el sur hasta el norte no había tren no había aviones no había Uber no había drones para reconocer la tierra tuvieron que caminar y esconderse para pasar inadvertidos una caminata que no era necesaria hacer pero así somos los seres humanos muchas veces nos adelantamos a explorar territorios que Dios ya ha dicho que no pasemos Dios le dijo a Adán y a Eva de este fruto no comeréis pero quisieron explorar Dios dice no robarás y hay quien lo hace y piensa tal vez pasa inadvertido no matarás y hay quien lo hace y vienen las consecuencias no cometerás adulterio y exploran terrenos que ya Dios dio indicaciones precisas y concretas ser leal a Dios tiene que ver con la obediencia es reconocer a Dios como el soberano del universo y la lealtad se demuestra en nuestras acciones aún en nuestros pensamientos a pesar de que las circunstancias sean adversas el pueblo estaba a la expectativa del regreso de los doce comisionados y cuando se escuchó en el campamento que la llegada de los doce todo el pueblo se congregó para escuchar el informe vayan ahora conmigo a números trece veintisiete números trece veintisiete y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella de los doce espías se hicieron pues dos grupos yo le llamo los leales y los desleales los desleales los leales incrementaron su fe cuando las circunstancias fueron difíciles y los desleales solo manifestaron su verdadero carácter cuando las circunstancias parecían adversas los leales entraron a la tierra prometida para poseerla y los desleales murieron en el desierto esta historia nos recuerda que al final de la historia de este mundo cuando venga el rey de gloria solo habrá dos grupos los leales y Dios dirá sobre poco has sido leal sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y a los a los desleales no se les permitirá entrar allí y allí será el llanto y el crujir y se lamentarán pero será demasiado tarde te has preguntado porque si los dos espías entraron al mismo país vieron las mismas personas las mismas ciudades las mismas tierras llegaron a conclusiones diferentes porque dieron un informe diferente vamos a ver la actitud de los diez espías los que fueron desleales el desleal ve un futuro sombrío vayan conmigo ahora el 1328 miren como dice 1328 más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak el 31 el segundo el segundo renglón no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros el 32 el último párrafo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo hombre que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura el 33 la última parte dice y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos el desleal ve un futuro sin esperanza todo le parece que está mal enfoca su vista en los problemas en vez de poner su fe en Dios mira solo los obstáculos se olvida del poder de Dios pero leal mira hacia adelante con la esperanza adventista de un mundo nuevo el desleal murmura y se revela vaya conmigo ahora el 14 números 14 2 y dice y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel y les dijo y les dijo toda toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto ojalá en este desierto ojalá muriéramos y el 14 3 dice porque nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto miraban el porvenir entonces con desesperación infundada y daban por seguro que si seguían adelante iban a caer a espada por lo tanto deseaban mejor la muerte antes que obedecer no dudaron incluso en pronunciar las más impías blasfemias al insultar malévolamente que el propósito de Dios al conducirlos por el desierto era llevarlos a una muerte segura a ellos a sus mujeres y a sus niños inocentes el desleal busca planes alternos a los que Dios tiene para su vida se atrevieron a decir no nos sería mejor volvernos a Egipto es decir dudaron que lo que Dios les proponía era lo correcto el desleal quiere destruir a sus líderes y poner uno a su conveniencia miren lo que dice números 14 4 y decían el uno al otro designemos a un capitán y volvamos a Egipto designar un capitán para que designar un capitán indicaba que no confiaba en el capitán que Dios les había puesto también indica que ellos se sentían con más sabiduría como para elegir a alguien que los llevara a un lugar seguro queridos hermanos debemos ser respetuosos y cuidadosos de no hablar mal de los que Dios ha puesto como nuestros líderes de aquellos que buscan guiarnos hacia la canaán celestial por otro lado era la mayor locura del mundo desear volver a Egipto y pensar que allá les iba a ir mejor que en el desierto Dios te pone en el lugar preciso en el momento correcto de esta historia no te apresures a tomar decisiones equivocadas cuando las cosas no van bien si ya tomaste la decisión de seguir a Cristo no vuelvas atrás que representa volver atrás que representa volver a Egipto es volver a la esclavitud es volver a ser siervo de Satanás para muerte eterna tengo amigos que me dicen todavía sigues aquí en Montemorelos y le respondo a donde voy que más valga es decir si Dios me tiene aquí es por alguna razón y no buscaré huir de su presencia en busca de mejores oportunidades no huyas querido hermano no huyas querido amigo querido estudiante hay gigantes delante de ti enfrentalos escondete en la roca de tu salvación y di como dijo Caleb más podemos nosotros que ellos es decir acuérdate como Dios te ha conducido en el pasado mostrándote sus maravillas no es por tu fuerza por tu espada sino con su espíritu que se ganan las victorias el desleal tuerce la verdad miren lo que dice números 13 versículo 32 la tierra por donde pasamos es tierra que traga sus moradores habían reconocido que era tierra que fluye leche y miel habían traído muestras de las bondades de la tierra como podían decir ahora es tierra que traga sus moradores escuchen lo que dice patriarcas y profetas la página 361 ampliando esta historia pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad se colocan se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede hacer nadie puede decir hasta donde los llevará el desleal al final será destruido miren conmigo números 14 el versículo 29 en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba los cuales han murmurado contra mí y el 14 30 el primer párrafo vosotros a la verdad no entraréis en la tierra el 32 dice en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto el 35 lo reafirma yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí el 37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová el problema hermanos no es la altura de las montañas de las murallas el problema no es la altura de las personas el problema no son los gigantes el problema es que eran desleales y no habían aprendido a confiar en Dios por eso la hermana en la educación en la página 54 nos dice la mayor necesidad de este mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros hombres honrados en lo más íntimo de sus almas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen en los cielos dile al que está a tu lado sé leal a Dios dile al que está a tu lado di sé leal a Dios que se escuche la iglesia dile sé leal a Dios ahora veamos la actitud de Josué y Caleb que fueron leales el leal puede ver las oportunidades que otros no ven lee conmigo números capítulo 13 el versículo 30 entonces Caleb hizo callar dice hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos las palabras de Caleb saben estaban fundamentadas en el conocimiento de quien es Dios reconocía a Dios que había hecho maravillas desde su salida de Egipto Josué y Caleb recordaban como los había librado de mano del faraón como partió el mar rojo para que pasaran en seco recordaban la caída del maná recordaban como Dios les dio agua de la roca en medio del desierto la columna de nube para cubrirlos durante el sol durante el día y la columna de fuego durante la noche la lealtad está fundamentada hermanos en reconocer que él es fiel y por los ojos de la fe puedes ver lo que otros no ven recuerda que al igual que los israelitas nosotros estamos al límite ya de la canaán celestial y debemos avanzar por fe cuando el futuro parece abrumador la hermana Juan nos aconseja no tenemos nada que temer al futuro al menos que olvidemos la manera que el señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada el leal no tiene miedo números 14 7 vean ahí lo que dice y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena el 8 si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará hasta esa tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no sea rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra mientras caminamos nosotros hermanos hacia la canaán celestial siempre estaremos rodeado de ciudades amuralladas de gigantes que muchas veces se presentan en una enfermedad incurable como un cáncer por ejemplo una crisis financiera un hijo que se revela una mala relación un desastre natural un matrimonio en crisis satanás trata de enviarnos gigantes de mil maneras pero las palabras de Josué y Caleb pronunciadas en el desierto de Parán llegan hasta nuestros días con nosotros está Jehová no temáis el leal testifica testifica aún en las circunstancias más adversas por lo tanto no sea rebelde dice el 14 9 contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo sea apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis nosotros los comeremos como pan como cuando yo era un niño y mi mamá nos consentía haciendo un rico pan horneado en el horno que mi papá les había hecho en el patio trasero de la casa un pan especialmente los viernes recuerdo pan calientito suavecito pobre pan no ponía nada de resistencia y se dejaba comer ricamente la que ponía resistencia así era mi mamá porque somos 12 hijos y la charola de pan pues tenía que alcanzar para todos José y Caleb dijeron estos son como pan estos filiteos están delante de nosotros para ser devorados porque Dios se ha apartado de ellos aunque los cananeos vivían en ciudades fortificadas estaban al descubierto porque no tenían a Dios en su no es tu grado académico académico lo que te da cercanía con Dios no es tu casa amurallada no es el dinero ni el grupo de amigos al cual perteneces no es el país donde naciste es la relación personal con el cordero que quita el pecado del mundo el leal levanta la voz para defender la verdad miren números 13 30 dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos y tomemos posesión de ella no es suficiente hermanos estar de parte de la verdad es necesario defender la verdad Josué y Caleb se podrían haber quedado callados pero en su silencio estaría su sentencia miren ahora el 14 6 que dice y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone que eran los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos rompieron sus vestidos como señal que estaban sanamente indignados por el pecado del pueblo y temían justamente la ira de Dios el leal recibe recibirá persecución miren lo que dice el 14 10 14 10 entonces toda la multitud habló de apedrearlos si de apedrearlos la congregación se llenó de ira contra ellos dos por defender la verdad y deseaban matarlos así como hemos visto en la lección de esta semana lo que pasó con Pablo el leal trasciende en esta vida y en la venidera dígame el nombre de uno de los 10 sin ver en sus Biblias dígame el nombre de uno de los 10 que fueron desleales quien puede decirme el nombre de uno de los 10 que fueron desleales sin ver la Biblia es difícil de recordarlos es fácil si yo les pregunto a ustedes el nombre de los dos que fueron leales Josué y Caleb correcto el que leal trasciende en esta vida y también en la venidera el leal amonesta a otros a ser leales miren lo que dice el 14 9 de números por tanto no sea rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra y la última parte y con nosotros está Jehová no los temáis amigos aquí presentes y también a los que nos siguen por los diferentes medios la lealtad no es una actitud pasiva es asumir una responsabilidad activa en tu iglesia local todos tenemos un campo de servicio al cual podemos amonestar a ser leales a Dios puede ser tu círculo más cercano tu familia tus compañeros de clase tus compañeros de cuarto mi madre estuvo orando 30 años por uno de mis hermanos hasta que Dios la llamó al descanso mis hermanos y yo estuvimos orando otros 20 años más por él y finalmente un día nos llamó nos avisó que se bautizaba el que es leal amonesta 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 y no se cansa de amonestar a otros a que sean leales el leal heredará la canaán números 14 24 dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo él en él otro espíritu decidió ir en pos de mí yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión ahora vayan conmigo a descubrir cuánto tiempo se tardó en que Moisés escribió estas palabras a que sucedió busquen conmigo Josué 14 Josué capítulo 14 el versículo 6 dice y los hijos de Judá vinieron a Josué y Gilgal y Caleb hijo de Jefone el seneseo les dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cádiz Barnea tocante a mí y a ti el versículo 7 dice yo era edad de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Cádiz Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón ahora lean el 10 el 14 10 ahora bien Jehová me ha hecho vivir como el dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de 85 años de edad es decir habían pasado 45 años 45 años pasaron desde que fueron a espiar la tierra hasta que Josué entregó a Caleb la tierra como heredad saben el que lea a Dios no mide el tiempo para saber cuánto se cumplirá la promesa solo se enfoca a tener fe y a obedecer vamos a escuchar un himno a continuación pero mientras pasa la que nos va a cantar lo que nos va a deleitar esta noche con el canto dile al que está a tu lado soy leal a Dios dile reafirma tu fe en Dios dile al que está a tu lado soy leal a Dios saben que tenemos un mensaje de alguien que ya fue a la canaán celestial y regresó y también trajo un informe quieren escuchar el mensaje quieren escuchar el mensaje de esa persona que ya fue a la canaán celestial y regresó a la tierra lo quieren escuchar vamos a escuchar el canto oh si pudiese hablar en la lengua de cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor oh si pudiese hablar en la lengua de cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor donde en noche no hay y el cordero no hay donde lágrimas no hay oh el cielo es como la tierra oh si pudiese hablar en la lengua de cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor no me es posible describir las maravillas que vi allí vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad pronto oímos su amable voz que decía vengan pueblo mío han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad sufrieron por mí vengan a la cena que yo mismo serviré nosotros exclamamos aleluya gloria y entramos en la ciudad vi una mesa de plata de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda vi el fruto del árbol de la vida el maná almendras higos granadas uvas y muchas otras especies de frutas le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto pero me respondió todavía no debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que has visto aquí entonces un ángel me transportó suavemente a ese oscuro mundo a veces me parece que no puedo ya permanecer aquí si deseas ser leal a Dios esta noche te invito que pases aquí al frente para tener una oración dedicación una oración para dedicar nuestras vidas a Dios para decirle a Dios y a este mundo quiero ser fiel a ti Señor oh si pudiese volar cuando lo amó se lo irá navegar y cruzar a recordar al mundo mejor donde noche no hay y el cordero es luz donde el ángel vas no hay oh el cielo no es como la tierra oh si pudiese estar en la lengua de te diría te diría un poco de la gloria de un mundo mejor te diría un poco de la gloria de un mundo mejor de un mundo de un mundo Padre Celestial en esta noche queremos agradecerte primariamente porque es sábado y podemos estar en tu iglesia para adorarte para decirte Señor que deseamos pronto ir a casa estamos cansados de peregrinar por este desierto con problemas con dificultades queremos decirte Señor esta noche que entregamos nuestro corazón nuestra mente a tu servicio queremos pedirte Señor que nos hagas hombres y mujeres leales a ti bajo cualquier circunstancia queremos decirte Señor que nos hagas siervo útiles tuyos queremos también Señor invitar a otros a ser leales porque sabemos que un día tú vendrás por nosotros y nos llevarás a casa ayúdanos Señor mientras ese día llega a ser fieles a ti bajo cualquier circunstancia bendice a nuestras familias bendice a nuestros amigos nuestros vecinos que podamos ser un testimonio fiel a los que nos rodean gracias Señor por tu sacrificio perfecto que hace posible nuestra redención en el nombre de Cristo Jesús oramos amén amén feliz sábado que descansen